¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, busco a salvar las rayas de aquí abajo. ¿Ve? ¿Sí? Sí. Pero está dejándome más poquito aquí arriba, ¿no vas a dejar dos y medio? Sí, pero él tiene lo suficiente para que la costura lo agarre. ¿Sí me entiendes? Ajá. Acá son catorce y medio. En el Catorce con tres. Yo escogí uno. Le pasa todas estas líneas al otro lado. Se le ponen seis de ancho. Como digo. Sí. No. ¡Gracias! Y no queda esa vuelta que quede muy compacta. ¡Gracias! Entonces tenemos que usar carteras, ribetes. Uno siempre saca los sabios calculando que le quede un retardo por si algún daño. ¿Sí me entiendes? Sí. Que uno no está libre de que una cosa le salga mala y haya que repetirla. Se sacan de 19. Estos pequeños se sacan de 19 por 4. Los de arriba. Los de arriba. Los de abajo, que son los que van a conservar el orillo de la tela, se sacan de 19 por 6. Sí. ¿Entendí? Sí. No, 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 no. Flan, voy a sacar más bien este pedazo. Sí. Estos son los pedazos. Aquí dice flan, ¿ve? Sí. ¿Sí me entiende? Si usted le dice, ni esa chaqueta que eso es muy ordinaria, dice, sí, hijo de puta, ¿ve? Puro flan. Ay, ay, ay. ¿Sí me entiende? ¿Qué más le digo? ¿Qué sigue? Ah, no. ¿Sí me? Veanlo, ay. Este sí se puede botar. Ya padre, eso ya no sirve para nada. Porro, porro para... Esto lo puede guardar, ¿ve? Esto es un pedazo que sirve. Usted llega ahí y lo... Ah, ¿qué es? Esa chaqueta que estoy como chicaneando con una chaqueta. Y eso está no se dice, hijo de puta, ¿ve? Puro flan. Al cerco. Está dejando una cejita. Sí, que no vaya a quedar cortita. Eh, guarda esto también. Un bolsillo. Acuérdate que esto es para el chaleco.